... ...cogente del brazo... ...vamos pa' Rihanna... ...viene... ...vente conmigo ya... ...saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes... ...bienvenidos a este especial de la vela de Santiago de Santana... ...que estamos realizando aquí... ...en PTV Sevilla, Isa Limón... ...muy buenas tardes... ...buenas tardes Manuela Nieto... ...y hoy, Isa, es un día especial... ...es un día especial porque es el día... ...donde se celebra... ...el día de la vecina más antigua de Triana, de Santana... ...la que da nombre a la catedral del barrio... ...la que podría haber sido la catedral... ...la primera catedral de Sevilla... ...de eso vamos a hablar en nuestra segunda parte... ...del programa con Manuel Jesús Roldán... ...pero lo que sí está documentado... ...es que es el templo más antiguo, Isa, de Sevilla. ...y tengo que decir que es uno de los más bonitos... ...y este lugar se ha convertido hoy en el epicentro... ...de todas las celebraciones... ...se ha acogido desde la primera hora de la madrugada... ...los gozos de Santana, la salutación a la Santa... ...el Rosario y también pues esa solemne Eucaristía... ...en honor a Santa Ana y San Joaquín... ...y nosotros desde PTV Sevilla queremos hacer ese reconocimiento... ...no solamente a los que han sido premiados y galardonados... ...por el barrio de Triana... ...sino también que lo conocen en el barrio 100%... ...pero que también superan esas fronteras del puente de Triana... ...y son conocidos por todos los sevillanos, Isa. Así es el caso de Ruperto, a todos no sonarán... ...esos pajaritos fritos que son tan típicos en el barrio de Triana... ...pues bien, desde la vela se ha querido reconocer a este hombre... ...que llegó desde el condado nubense... ...hasta el pleno corazón del barrio, hasta la calle Santa Cecilia... ...para hacer lo que mejor sabía hacer, los pajaritos fritos. Y dice que ya es más trianero que Mantuvo, ¿no? Se ha mantuvo, ¿no? Mantuvo, que desde Manzanilla... ...pero lleva 33 años afincado... ...llevo que ya desde los años 50, ¿sabes? Ya empecé en la calle Espavillé... ...que está detrás de la calle Pureza... ...la calle Fabiés, después me fui a la calle Castilla... ...de la calle Castilla alfarería... ...y después cogí esto, hace ya... ...cuarenta y tantos años... ...y ya no podía llevar los dos juntos... ...y aquello se lo cedía a uno... ...que conocía... ...y ya seguimos aquí... ...y entonces... ...Ruperto... ...mi sobrino, mi sobrino... ...yo me he criado sin padre, sin madre... ...y entonces con el padre... ...con el... ...el heredero de todos sus... ...de todos sus... ...sus trucos culinarios... ...y de su respeto a su sobrino... ...ya me traje yo a... ...al padre... ...me traje todo a la... ...a la hermana, a la madre... ...en fin... ...la familia... ...aquí es donde... ...toda la familia ha crecido... ...y se mantiene a día de hoy... ...eh... ...y Ruperto... ...casi que no se concibe... ...la calle Santa Cecilia... ...se los pajaritos fritos... ...eh... ...¿cómo comenzó ese pajarito?... ...pues pajarito... ...empecé con los pajaritos chicos... ...estando en los otros bares... ...en la calle Castilla... ...la calle Alfarería... ...eh... ...y en la calle Fabié... ...que está detrás de la calle Pureza... ...ahí empezaba con los pajaritos chicos... ...con pavía de bacalao... ...con tortillita de bacalao... ...y... ...ya luego cuando los pájaros... ...no se podían poner... ...los pequeños... ...pues ya... ...empecé con las codornices... ...entonces pues... ...mi mujer... ...mi mujer que estaba... ...comigo aquí... ...y porque entonces va... ...era... ...este y la mitad... ...ese trozo... ...ya después cogí el otro trozo... ...y el otro trozo... ...y el otro trozo del almacén... ...y ya aquí pues llevamos tantos años... ...Ruperto, ¿usted es consciente... ...de lo que se le quiere en Triana?... ...pues sí... ...no voy a ser consciente... ...lo arrepiento contento... ...por donde quiera que voy... ...ya como... ...tengo ya... ...dos meses me falta... ...para... ...para tener noventa y dos años... ...y entonces pues... ...casi no se acuerda uno... ...pero a mí me conocen... ...adiós Ruperto, adiós Ruperto... ...y entonces... ...quíate, los cantores de pali... ...lo conocía yo chiquetito... ...los padres eran muy amigos míos... ...Paco Taranto... ...es que son treinta y tres años... ...son treinta y tres años aquí... ...en la calle Santa Cecilia Ruperto... ...no, treinta y tres... ...cuántos años... ...bueno, treinta y tres años en Triana... ...vamos a decirlo así, ¿no?... ...en Triana... ...no, más, más... ...en Triana... ...cuando yo vine... ...con los bares pues fue a Triana... ...del puente para acá... ...Favier, Castilla... ...Alfarería y esto... ...Ruperto, ¿y cómo se siente?... ...el Triana ha estado siempre... ...¿cómo se siente... ...al recibir este reconocimiento... ...que le han hecho por la vela?... ...pues mira, pues muy contento... ...hemos tenido mucho trabajo... ...con la caloca he hecho... ...pero vamos contento... ...no ha visto el cuadro... ...el cuadro que me lo han regalado... ...míralo... ...ahora te lo va a traer mi sobrino... ...muy contento, ¿no?... ...porque fueron momentos muy emotivos... ...porque no todos los días... ...el barrio se rinde, ¿no?... ...a una trayectoria impecable... ...por la mañana y por la tarde... ...eso es mi paseíto por Triana... ...llego casi al puente... ...después me vuelvo para atrás... ...a San Gonzalo, por aquí arriba... ...¿y quién es lo que más le gusta de Triana, Ruperto?... ...pues mira, a mí... ...qué te voy a decir... ...me gusta todo... ...los sitios ahora mismo... ...por Sajacinto, por todo eso... ...donde más alegres está... ...y ahora... ...coge para Santa Cecilia... ...pues ya... ...no es la alegría de... ...de la calle... ...la calle Castilla... ...ya no hay quien le mueva de aquí... ...ya no hay quien le mueva de aquí de Triana... ...no, no... ...ya cojo yo mi paseíto... ...que hace un poquito más fresco por este lado... ...pues cojo por San Gonzalo... ...cojo por esa parte... ...por luego pues Gomara... ...llego a... ...paseo para abajo... ...y en fin... ...por aquí es por donde me muevo... ...porque ya tampoco puede uno ir tan lejos... ...y lo que quiero decirle a usted Ruperto... ...es que ya no se va a ir para Manzanilla... ...ya se queda en Triana... ...sí, sí, no... ...me quedo en Triana, claro... ...para Manzanilla no voy... ...ahí no tengo ya mi familia... ...y aparte porque le gusta mucho el barrio... ...porque aquí se vive muy bien... ...hombre claro, es que... ...yo se lo debo también a toda Triana... ...viene mucha gente de... ...hago venir de gente de todos lados... ...de todos los pueblos... ...de todos los sitios estos... ...y entonces pues... ...no me gusta irme yo a otro lado... ...Ruperto, ya se ha convertido en una insignia a nivel ya... ...vamos a decir que nacional... ...porque todo el mundo que viene... ...que pasa por Triana... ...quiere venir a comer... ...a probar sus pajaritos fritos... ...los pajaritos, las colonices... ...¿quién ha venido por aquí?... ...algún rostro conocido... ...algún famoso que haya estado por aquí?... ...bueno famoso viene... ...mi sobrino no lo conoce más que nadie... ...pero... ...yo ya no estoy en el Baja... ...hace un montón de años... ...que es el que está... ...es como si fuera mi hijo... ...desde chico ya que lo conozco desde chico... ...¿ya ha pasado usted los trucos... ...de los pajaritos fritos... ...de cómo llevar el negocio?... ...claro, claro... ...el que los hace todo ya... ...el que los busca, los compra, los fin... ...o sea que todavía le queda mucha vida... ...a Ruperto aquí en Triana... ...bueno por lo menos... ...cientos meses me quedará ¿no?... ...bueno esperemos que sean... ...que sean muchos más Ruperto... ...muchas gracias... ...de nada hija... ...de nada... ...un placer... ...me gustó... ...me gustó... ...me gustó... ...me gustó... Está claro que Casa Ruperto es historia viva de Triana y es que son 30 años al frente de un negocio en donde desde que entras por su puerta se puede contemplar la pasión que vive por la restauración y no solamente por la restauración Isa, sino también por el barrio, por Triana. Y además es muy complicado en un barrio como Triana que está completamente a la vanguardia en muchísimos aspectos también en el gastronómico. Es un sitio donde están emergiendo nuevos conceptos gastronómicos, nuevos restaurantes más modernos pero se sigue conservando la tradición, el auténtico restaurante, el auténtico bar de toda la vida de Triana como es el caso, por ejemplo, de Casa Ruperto. Está claro y sobre todo porque creo que es uno de los grandes secretos de Triana que sabe estar en las novedades no solamente culinarias y artísticas y culturales sino también conservar esa tradición que tiene y ese aroma que desde que tú entras por el barrio pues se va respirando. Y eso no es fácil y creo que es el secreto de por qué todo el mundo que va a Triana pues termina enamorándose de este barrio. Además todo el mundo que va siempre quiere volver, todo el mundo que ha pasado por allí, que ha vivido, vuelve. Nos lo decía la pregón del otro día, Manolo, no sé si lo recuerdas. Y nosotros lo estamos intentando acercar a muchísimos hogares, ese sabor y ese olor a Triana que es tan difícil de explicar pero al final si vas allí es muy fácil de entender y es que la idiosincrasia de la raba al trianero no es nada fácil, es muy complicada pero sí que embruja y sí que siempre te mantiene unida de alguna forma. Es verdad que es muy difícil de explicar. Yo creo que lo único que se explica es entrando y haciéndote con sus calles y viviendo el barrio pues como lo viven los trianeros que al final también te acaparan un poquito y te enseñan a cómo se tiene que realizar y andar por sus calles. Es muy importante para conocer bien el barrio, sentirlo desde la perspectiva de los vecinos. Pero desde todos lados, desde las iglesias, desde los bares, desde todos los puntos de vista. Yo creo, Manolo, si estás de acuerdo conmigo, que Triana es un barrio que lo hacen sus vecinos. Se mantiene, yo creo que se mantiene o conviven la tradición con la época actual, con las cosas modernas, con la vanguardia en todos los aspectos, como decimos, gracias a esos vecinos que recuerdan día a día que mantienen vivas sus raíces. Y es muy importante estos días que estamos viendo una Triana en todo su esplendor. Y de eso precisamente tenemos que hablar, de las tradiciones, de las raíces de Triana. Y fíjate el invitado que te he traído, Isa, nuestro amigo Manuel Jesús Roldán, historiador. Muy buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas tardes, encantado de estar aquí, claro. Porque es un barrio especial, ¿verdad? Por todos los orígenes, por todo lo que ha movido, por todo lo que ha conllevado. Realmente por su situación geográfica, es decir, es un barrio que tiene una definición plena. Realmente en los términos antiguos, el concepto barrio, el concepto cuyo ya no se empleaba, se empleaba el término arrabal, es decir, aquello que no formaba parte de la ciudad en sí, ¿no? Es decir, estaba fuera de la muralla y además tenía un límite muy claro que es el río, ¿no? El tiempo ha cambiado, el tiempo ha hecho que ese río ya sea realmente una lámina de agua más que un río que fluye y ha hecho que, bueno, se integre por muchas otras partes en la ciudad. Pero se mantiene el concepto, ¿no? Es decir, se mantiene el concepto del límite del río que es algo que une pero que también separa y que crea características diferentes. Es decir, Triana tiene mucho de la Sevilla cristiana medieval, tiene mucho o algo del mundo musulmán, tiene algo probablemente del mundo romano, de forma muy alejada, pero algo del mundo romano, pero realmente siempre se entendió como una especie de pequeño cantón separado de la ciudad. Manuel, yo creo que vamos a aprovechar que has hablado de la época medieval, nos vamos a dar marcha atrás en el tiempo porque hoy es el día de la patrona de Triana, de Santa Ana. Hay un conjunto iconográfico que creo que es merecedor de dedicarle un programa completo porque es precioso, creo que es único, ¿no? Es único la figura de Santa Ana y la Virgen Niña, que es curioso porque es un tema, en Triana lo tenemos en el altar mayor, de hecho se le dedica el retablo del altar mayor, de la parroquia de Santa Ana, recordemos que es una parroquia que se dedica a Santa Ana por, parece que con una base histórica, ¿no? Estamos hablando de una ofensión ocular del rey Alfonso X, la crónica es muy dura, dice algo así como que se le sale el ojo derecho de la cuenca o de la órbita, ¿no? Y que él se encomienda a Santa Ana y por eso le erige esa parroquia, ¿no? En esa parroquia, que es una parroquia espectacular, que luego podríamos comentar sus aspectos artísticos, pero es una parroquia que tiene como centro una imagen que es una imagen de Ocampo, un grupo escultórico de Ocampo, donde Santa Ana y la Virgen Niña aparecen juntas, luego ha tenido reformas posteriores, pero es un grupo que tiene origen medieval y que luego se reforma con posterioridad, y es un grupo que viene a, digamos, sintetizar, sobre todo se hizo mucho en el mundo barroco, una iconografía que era una iconografía incluso, podríamos decir, que apócrifa, es decir, los artistas se inspiraban normalmente en un libro de leyendas medievales, que era la leyenda dorada, que escribe Fray Jacobo de la Vorágine, y es un libro que, digamos, recopila leyendas que no están oficialmente reconocidas por la Iglesia. El mismo grupo de Santa Ana, el mismo retablo mayor de la parroquia de Santa Ana, nos va contando todas esas historias paralelas a Santa Ana, que en realidad son historias que no aparecen en los evangelios, sino que allí aparecen incluso reflejados, en las tablas pintadas del retablo mayor, aparecen incluso reflejados aquella familia anterior de Santa Ana, porque según esas leyendas apócrifas, Santa Ana se casó por tercera vez, pero tenía hijas de anteriores matrimonios, ¿no? Son María Salomé, María Cleofás, y aparecen representadas en el retablo. Es decir, hay una extraña mezcla, una curiosa mezcla, entre la realidad que recogen los evangelios y las historias apócrifas. Hay una cuestión que, ¿por qué se celebra su día? ¿Por qué no salen en procesión las imágenes? ¿Por qué no salen? Bueno, yo creo que probablemente ha salido en alguna ocasión, de forma esencial. Claro, durante las fiestas han salido. Pero yo creo que es por cuestión de su propia iconografía. Es decir, esa forma de representar, en ocasiones, lo que comentábamos antes, incluso se representaba lo que se llamaba una Santa Ana triplex, que se le colocaba al niño también, de forma que era la abuela, la madre y el niño, entre comillas, tenía difícil procesión. Es decir, difícil situación en un paso. Aún así, bueno, digamos que la visión o el culto que se desarrolló en torno a Santa Ana, en Triana, siempre tuvo un sentido de, bueno, lo que se sigue viviendo, la salutación, el gozo, la alegría, el agradecimiento, el agradecimiento, la vigilia, la vigilia es la que hace que, en torno a ese sentido festivo, que recordemos que es religioso, que es litúrgico, luego aparezca la fiesta. Es decir, esto es una especie como de, algo como, yo creo que incluso propio de la ciudad de Sevilla, es decir, en torno a un núcleo central, toda la fiesta de alrededor, en ocasiones, es la que incluso va tragándose o absorbiendo el núcleo principal. Me explico, hoy la velada, evidentemente, pues, abarca mucho mayor espacio que lo que sería en la Edad Media, que era simplemente ir a saludar a la Virgen. Precisamente de ahí sale la salutación de la Virgen y los gozos, ¿no? Efectivamente, en él era un culto, se sigue haciendo, afortunadamente se ha recuperado en los últimos años, ¿no? Era un culto que consistía fundamentalmente en que en la noche anterior se hacía una vigilia, es decir, se dejaban las puertas abiertas de la iglesia y se hacían una serie de cánticos, de rezos, de agradecimientos, con un cierto carácter festivo que aglutinaba, yo creo que, dos tipos de devoción, es decir, había una devoción que era la, bueno, la general de agradecimiento, y empezaron a crearse, eso lo cuenta ya la Vangordillo en el barroco, una serie de estaciones que se hacían, de estacioneras, de, digamos, un recorrido, y que se terminaba allí, de determinados matices, por ejemplo, las embarazadas, por ejemplo, aquellos que querían que les llegara el dinero, había un rezo popular que se decía, Santa Ana bendita, de las tres limonas que das al día, que una sea la mía, ¿no? Era como una santa popular, ¿eh? A ver si todavía son perfectos. De las tres limonas que das al día, que una sea la mía, es decir, era como dar gracias y al mismo tiempo pedir. Claro, la gente acudía y acudía con la familia completo. Parece que las crónicas ya, incluso de la época, nos cuentan que había una especie de la celebración litúrgica y luego una celebración que se quedaba alrededor, es decir, los que se quedaban en los aledaños de la plaza, los que se quedaban en el río, los que se bañaban en el río, y eso va dando lugar, claro, a lo que te puedes imaginar, que es que todo lo festivo que hay alrededor parte de esa celebración, de ese gozo. Porque de ahí viene, ¿no? El origen de lo que vemos hoy en el río, en la calle Vecis, viene del río. Es decir, lo que nosotros vemos hoy es una curiosa mezcla entre algo que ya se ha celebrado desde la Edad Media, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIII, y luego se va desarrollando sobre todo en los siglos del barroco, pero era algo más litúrgico que otra cosa. Y luego sí hay un cambio, yo creo que es un cambio importante, que es fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, donde, digamos, se estabiliza todo aquello que se hacía alrededor. Es decir, algunos, pues alguna vez se nos preguntan, bueno, ¿y la cucaña desde cuándo se hace, por ejemplo? Pues la cucaña, eso de untar un palo con sebo, con una grasa, y aspirar a ganar una banderita y tal, eso se hacía en la época de los Montpansier, por ejemplo, en la segunda mitad del XIX, pero no se estabiliza realmente como concurso oficial y tal hasta muy comienzos del siglo XX, encima no recuerdo hasta 1910, creo que es el año que se estabiliza, ¿no? Con lo cual tenemos ahí una especie de, como lo que era una fiesta absolutamente popular, sin normas ni reglas, cuando, si digamos, se normaliza, es ya muy a comienzos del siglo XX. Yo creo que las fiestas de la vela de Santa Ana, tanto las primeras, las originarias, como la de ahora, conservan la esencia, o ese matiz religioso, paseas por las calles del barrio en estos días de vela y te das cuenta, ¿no?, de cómo la gente siente verdadera devoción por la imagen de Santa Ana. Sí, porque además tiene una especie de concepto, yo diría que incluso familiar y cercano, va contra la propia teología, es decir, cuando se habla de la abuela de Dios, eso evidentemente, un teólogo estricto del siglo XVI, prácticamente vería ahí un motivo de anatema o de excomunión, ¿no? Pero, al nivel popular, es más, voy a recordar una cosita, en el barroco, por ejemplo, ese motivo de Santa Ana enseñando a leer a la Virgen Niña, que lo representó Velázquez, que lo representó Roela, que lo representaron varios autores, hubo teólogos, como el canónico Francisco Pacheco, que lo criticaron, porque, bueno, venía un poco a romper, entre comillas, lo que era la ciencia infusa que debía tener la Virgen, y como un personaje apócrifo, que realmente no sabemos si existió, era el que la enseñaba a leer, es decir, era adaptar la teología a lo que es el entendimiento popular. Ese entendimiento popular llega hasta nuestros días, es decir, la figura del abuelo, la figura de la abuela, es lo que viene a simbolizar, ¿no?, San Joaquín y Santa Ana. ¿Por qué los entendemos tan fácilmente? Porque son los abuelos, porque es la festividad de los abuelos, es la festividad de los mayores, es la festividad de la cercanía con los niños, y por eso se sigue transmitiendo con ese sentido afortunadamente popular. Yo tengo dos cuestiones. La primera, ¿por qué Velázquez, de Santiago y de Santa Ana? ¿Por qué...? Bueno, porque Santiago se celebra el día anterior, la festividad de Santiago, cae en el calendario, la de Santa Ana es posterior, y van juntas. Y otra... Como la Velázquez se anticipa a la noche antes, pues coincide una y otra. Y sobre todo, eso de poder ser la primera catedral de Sevilla, la que podría haber sido la primera catedral. Cierto, y además es una joya a nivel occidental, por muchas cosas. Es decir, la parroquia de Santa Ana es una iglesia que, bueno, el proceso constructivo medianamente es conocido, afortunadamente tiene muy buen archivo, muy bien custodiado, además, y es una iglesia que, fundamentalmente, se comienza a hacer en la segunda mitad del siglo XIII, en estilo gótico, es decir, es el primer estilo gótico puro que llega a la ciudad de Sevilla, pero con algún matiz curioso. Por ejemplo, se hace el ladricho. Es decir, ahí hay un matiz que es un matiz mudéjar musulmán, y es un matiz que, evidentemente, tiene mucho que ver con la falta de piedra que hay aquí y con la facilidad para el barro cocido que había en Triana, por ejemplo. Es un edificio puramente gótico, pero que luego tiene añadidos posteriores, añadidos del Renacimiento, se le hacen una serie de reformas en el siglo XIV por el terremoto de 1356, se le hacen añadidos renacentistas, su retablo principal es una obra fundamental, porque es una obra en tabla, una obra de Pedro de Campaña, que es un pintor flamenco, eso nos está hablando un poco de ese trasiego internacional, igual que internacionales, es Nicoloso Pizano, el autor de la cerámica del negro de Triana, igual que, bueno, luego se van sucediendo los elementos barrocos, los añadidos del siglo XVIII por Pedro de Silva, después del terremoto de Lisboa, es decir, es una especie de pequeña historia del arte de la ciudad condensada en una iglesia, que además fue la primera que se hace en el siglo puramente gótico en Sevilla. Bueno, podríamos estar hablando, pues, toda la tarde aquí, Manuel, de la parroquia de Triana, la parroquia de Santana, evidentemente, y se nos han quedado muchas cositas también, así que, tenemos que invitar más días por aquí. Bueno, volveremos cuando me invitéis. Es que se hace corto, ¿verdad, Isa? Sí, es verdad, es verdad. Bueno, pues, muchísimas gracias, Manuel, por estar aquí, por pasarte siempre. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y nosotros, rápidamente, nos vamos a publicidad, porque tenemos más cositas a la vuelta, hablando de La vela, de Santiago y Santana. ¡Viene! ¡Vente conmigo, y haremos! ¡Cogente del brazo! ¡Vamos pa' Triana! ¡Cogente del brazo! ¡Vamos pa' Triana! ¡Viene! ¡Viene! Volvemos de esta breve pausa publicitaria, con las pilas cargadas, traemos un programón por delante, tenemos muchísimo contenido, muchas cosas que contarles, sobre uno de los barrios más señeros de la ciudad, que se ha inscrito, ha llevado su nombre a lo más alto, de un deporte, a un minoritario. Vamos a hablarles ahora del balonmano Triana, Manolo. Así es, y me encanta, y como es deporte me toca a mí, pero me encanta sobre todo por la figura de Miguel Ángel del Valle, que es el presidente del club balonmano Triana, que ha dedicado su vida, no solamente a este equipo, sino al barrio en sí. Y hemos estado con él en su lugar de trabajo, en su segunda casa, por decirlo de alguna manera, porque allí ha dedicado más horas que en su casa, incluso que en su trabajo, en el pabellón El Paraguas, pues allí hemos ido y hemos estado hablando con él, no solamente de ese reconocimiento que ha tenido lugar, sino también de lo bonito que es dedicarse a un deporte como el balonmano. En un sitio mágico como este, mágico para Miguel Ángel del Valle, que ha sido presidente del club balonmano Triana durante 25 años, pues aquí se sentirá como pez en el agua, al igual que se siente en su barrio, en Triana. Y este año, en la vela, pues ha sido nombrado Trianero de Honor. Miguel Ángel, muchas gracias por atendernos y atendernos aquí, en la que es, ¿se puede decir tu segunda casa, este pabellón? Sí, bueno, es mi segunda casa y en algunas ocasiones he hecho más horas por aquí, aquí en el pabellón y la sede que la tenemos aquí al lado he hecho más horas aquí en casa. ¿Cómo sientas que tu barrio, el de toda la vida, te reconozca? Bueno, pues el propio reconocimiento es el que lo define, el Trianero de Honor. Para mí lo que es un honor, es un honor que, bueno, que Triana, de alguna manera, pues reconozca el trabajo que estoy haciendo o que he hecho hasta ahora por Triana y, bueno, es eso. No puedo definirlo de otra manera como que es un honor. Muy contento, muy orgulloso, pero un honor para mí. Porque, Miguel Ángel, para ti, ¿qué es Triana? ¿Qué significa Triana? Triana es mi vida. O sea, yo soy trianero de cuna. Yo nací hace 56 años en Triana, en la calle María Ortiz y actualmente sigo viviendo en la misma casa, en la misma casa que nací. Toda mi actividad, tanto escolar como laboral y social y deportiva, se ha realizado aquí en Triana. Tu coche no tienes, ¿no? Porque tú aquí lo haces todo, o sea, tú no te tienes que mover. El coche, por cuestiones laborales, tengo que utilizarlo también. Tienes que utilizarlo. Pero si no, incluso, tampoco te haría falta. Tampoco. No se sale de aquí mucho. No, no. Que Triana, al final, tiene una amalgama de posibilidades que lo tiene todo. Triana tiene su... Esa frase famosa que hay República Independiente, pues tenemos de todo. Realmente, la catedral de Triana, el ayuntamiento de Triana, prácticamente lo tenemos de todo. Lo que te decía, ese reconocimiento, cuando te lo dicen, ¿te lo esperabas? ¿No te lo esperabas? No, no te lo esperas. No te lo esperabas, entre otras cosas, porque, bueno, yo llevo muchos años trabajando, sobre todo en el mundo deportivo, en Triana, también en otras actividades, también sociales y tal, y lo haces ya como una cosa normal, ¿no? No vas viendo que te reconozcan, que no te reconozcan, sino simplemente lo trabajas porque es tu ámbito, lo que te gusta, lo que te llena, y no te lo esperas. Porque Miguel Ángel Triana siempre ha estado muy ligada al deporte, siempre ha sido muy... Sí, muy deportista. Triana es muy deportista, es muy de balonmano, el club en el que yo pertenezco, el club balonmano Triana, cumple esta temporada próxima 45 años de existencia, y anteriormente ya había balonmano en el colegio, porque el club realmente nace en la temporada 78-79, como vivero Lena Canel, en el colegio Lena Canel, en el actual Alfare, y esa es la semilla del balonmano Triana. Anteriormente en el colegio se practicaba balonmano, y ahí es donde nace el club. Prácticamente tú puedes ir por las calles preguntando y mucha gente ha estado vinculada al balonmano, o ha jugado, o ha tenido familia, porque son 45 años de balonmano. Estamos hablando de Triana muy vinculada al deporte, pero bueno, en general a todos los ámbitos de la vida, ¿no? Sí, Triana tiene mucha vida, mucha vida social, Triana tiene idea de asociacionismo también, las entidades vecinales trabajan mucho, las entidades deportivas también, hay mucho tema social, la verdad que Triana es un barrio vivo, no es un barrio muerto, la idiosincrasia de Triana se mantiene, aunque bueno, pues los tiempos cambian, pero es un barrio vivo. Y Miguel Aje, ¿para ti la vela qué significa? ¿La vela de Santiago y Santana? La vela es un punto de encuentro de trianero, realmente lo que se vive en la vela de Triana es ese reencuentro de muchos trianeros que por circunstancias laborales, sociales, del tema de la vivienda en algún momento tuvieron que abandonar Triana y en la vela vuelven a Triana y nos reunimos, nos reunimos mucha gente, después, como sabéis, hay 28 casetas en la vela y todas pertenecen a eso, asociaciones deportivas, culturales, de vecinos, partidos políticos y ahí es donde se reúnen la gente de Triana. Evidentemente viene mucha gente de Sevilla, pero la gente de Triana, sobre todo la que está fuera por circunstancias, vuelve durante la velada. ¿Ha cambiado mucho la velada durante los años? sobre todo ha cambiado en el tema de afluencia y por la calle Betis a día de hoy es prácticamente imposible andar, antes era un poco más tranquila, pero ha cambiado en ese aspecto más que nada. Miguel Ángel, cuando estás en este pabellón ¿qué sientes? Bueno, lo hemos hablado un poquito antes, una segunda casa, aquí hemos disfrutado, aquí hemos reído, hemos llorado, hemos llorado más de alegría, de tristeza, hemos vivido muchas cosas, ascensos, descensos y bueno, después el tener muchísimos niños y niñas trabajando en las escuelas, en las escuelas deportivas municipales y en las escuelas que tenemos propias del club. Porque una de las cosas que también se reconoce y que tan reconocido es que has paseado el nombre de Triana por muchísimos puntos a nivel nacional. Vinculado, sigo vinculando al deporte, vinculado al club, nosotros hemos participado en competiciones de todo tipo, temas nacionales, Andalucía, nacionales, ascensos, en Valladolid, en Cataluña, hemos jugado por todos sitios, incluso a nivel ya un poco más particular y a nivel internacional también, porque yo introduje el Balón Mano Playa en España, creando la Asociación Española de Balón Mano Playa y después he pertenecido a la Federación Española como responsable de los equipos de la Asociación Española masculina y femenina en dos europeos y un mundial, con lo cual, llevando jugadores también de Triana, con lo cual, el nombre de Triana lo hemos paseado por todos sitios. Y de anécdota, pues, mil, ¿no? Anécdota, mil. Esa no la conocía yo, que habías introducido el Balón Mano Playa, un deporte que ahora está muy en agua. Sí, el Balón Mano Playa en España entró por Cádiz, realmente los caditanos fueron los primeros que jugaron Balón Mano Playa, algo un poquito en Huelva y yo no lo había visto mucho, pero en un viaje a Portugal lo conocí y lo introduje aquí y creamos con varios compañeros más del resto de España la Asociación Española de Balón Mano Playa, que fue el germen de lo que es hoy el Balón Mano Playa en España. De hecho, el primer club de Balón Mano Playa de Sevilla también lo creamos desde aquí, que actualmente no tiene nada que ver con el club, hicimos una separación de lo que es el pista y playa, el Balón Mano Playa en la ciudad de Sevilla se creó, se creó también desde aquí. Y es más, los mejores campeonatos de Balón Mano Playa, te puede sonar también raro, se han celebrado en Sevilla. En Sevilla se montaba lo que llamábamos la Playa de Sevilla, el Parque de los Príncipes y ahí montábamos siete campos de Balón Mano Playa y han venido los mejores equipos de España, se ha jugado una fase espinada ahí, se han jugado competiciones europeas, o sea, que el Balón Mano Playa sí es una cosa que la hemos movido mucho desde aquí. Miguel Ángel, tú también, con la vida social de Triana estamos muy involucrados porque la cabalgata porque la cabalgata es una de las cosas. Sí, bueno, la cabalgata también estoy muy involucrado con la cabalgata en el sentido de que yo estoy desde que se creó la cabalgata de Triana, la actual cabalgata de Triana unificada, porque anteriormente había pequeñas cabalgatas de barrios, de asociaciones y tal y bueno, pues en un momento dado Susana Díaz que estaba delegada aquí de Triana planteó la necesidad de hacer una cabalgata unificada y desde ese momento tanto el club como entidad que tiene Carrosa en la cabalgata como yo como persona estoy dentro de lo que es la comisión organizadora de la cabalgata. En la vela ayudo también en lo que puedo y después a nivel social pues sí también vinculado con el tema del club hacemos algunas cosas como piel de mariposa la Asociación Debra piel de mariposa nosotros trabajamos para darle visibilidad a ellos hacemos recogidas tienen dos tiendas dos tiendas solidarias una en Triana y otra en la Macarena pues nosotros recogemos para que esas tiendas puedan no solamente la cabalgata que al final te importan muchas labores sociales todo año nosotros hacemos recogidas de alimentos para Cáritas también para aquí para el comedor social y bueno trabajamos en todo eso porque además este club desde pequeñito yo empecé jugando una de las cosas que nos enseñaron es que tenía que ser algo más que el deporte se creó en el barrio del Tardón un barrio que en esa época pues con dificultades y siempre se ha hecho actividades sociales y de colaboración hemos creado grupos de trabajo contra la droga hemos trabajado mucho en el tema social Hablando contigo me da la sensación de que eres una enciclopedia de Triana te conoces todos los entresíos todos los movimientos todas las cosas me muevo por Triana porque al final yo creo que si te involucras a ver cómo te lo explico creo que hay mucha gente que se va de aquí pero no se va no se termina yendo porque Triana atrapa y eso es lo que eso es lo que lo que hace que todo el mundo también se involucre muchísimo con el barrio y el barrio no haya perdido la idiosincrasia ni la vida social ni el compromiso social que tiene si yo creo que es un barrio no conozco otros a fondo pero es un barrio que tiene mucha mucha vida social mucha actividad aunque sea y que la gente se aglutina en torno a Triana o sea el nombre de Triana y todo el mundo lo impulsó muy uniforme en ese sentido y en muchas actividades diversas o sea una asociación deportiva pues con una asociación de vecinos pues colabora perfectamente el nombre de Triana une tú hablabas de anécdotas y tal nuestras anécdotas principales es que Triana la conocen en todo sitio o sea en cualquier sitio que hemos ido y hemos dicho balomano Triana pues nos han identificado no han tenido que pensar dónde está Triana sino rápidamente nos han identificado y nos han acogido estupendamente ¿es difícil un deporte como el balomano aquí en Triana mantenerlo y enganchar a los pequeños? muy difícil el deporte en Triana ya no solo en Triana en Sevilla el deporte minoritario es muy difícil de mantener evidentemente se mantiene por la afición de las personas que están detrás por el grupo de trabajo un grupo de trabajo humano que tiene que trabajar muy mucho es muy complicado el tema económico Sevilla siendo una gran ciudad no tiene grandes patrocinadores no solo el balomano sino el deporte en general es verdad que Sevilla es una ciudad futbolera y para lo bueno para lo malo ahí está Sevilla y el Betis entonces pues es complicado sacar esos patrocinios que serían ideales y después tenemos un handicap tremendo estamos aquí con la instalación pero el handicap más grande que tenemos en el deporte son las instalaciones no hay instalaciones para practicar el deporte que requiere la ciudad de Sevilla nosotros estamos muy muy limitados en ese tema a día de hoy lo peor que llevamos y nuestro principal problema ¿dónde entrenan tantos equipos como tenemos nosotros? este año por ejemplo las categorías de base no hemos jugado en Sevilla las categorías de base nuestro equipo ha jugado para los partidos de locales en Almencilla fue un acuerdo que tuvimos con el alimento de Almencilla el primer equipo si hemos conseguido que juegue todos los partidos aquí el femenino alguno y el segundo equipo que ha conseguido la ascenso a segunda nacional ha jugado más tiempo en los palacios que aquí y entendemos que es una dificultad que hay pocas instalaciones para la demanda deportiva y eso es algo que a nivel Sevilla-Ciudad deben de arreglarlo y ya por último pero hay un proyecto muy importante con el balemobano Triana para los próximos años e ilusionante hay un proyecto muy ilusionante yo dejo la presidencia del club en esta temporada se renueva toda la presidencia aunque yo sigo dentro de la directiva Juan Ramón Jordán es el nuevo presidente y viene para reactivar un proyecto de conseguir que el balonmano en Sevilla llegue a las cotas más altas y a la vez unificar un poco el balonmano sevillano que todos vayamos en una misma línea para conseguir tener el balonmano de alto nivel y en eso estamos ese es el proyecto deportivo gracias al grupo Proin y ahí vamos a estar empujando para que esto siga hacia adelante pues Miguel Ángel muchísimas gracias ha sido un placer encantado enhorabuena por ese nombramiento y que sobre todo salga bien ese proyecto que tenéis entre manos muchas gracias lo que decíamos más que merecido ese reconocimiento que se ha llevado este año en la vela de Santiago y Santana pues nuestro querido presidente del club Triana de Balonmano Miguel Ángel del Valle que ¿qué te ha parecido Isa? es que ha parecido maravilloso es que no solamente que en el deporte es que se involucra en todos los aspectos y en todos los ámbitos de la vida del día a día de Triana como por ejemplo la cabalgata de Reyes Magos y muchísimas labores sociales que realizan además no solo a nivel del barrio yo creo que a nivel deportivo también han hecho mucho porque estamos hablando de que en Sevilla no hay creo ningún otro equipo de Balonmano en Sevilla Capital si existe el Monte Quinto el Dos Hermanas pero en Sevilla Capital creo que es el único y ya te adelanto que incluso va a haber un proyecto que nos ha hablado un poquito que ya lo hemos podido escuchar un proyecto bastante importante para intentar realzar el Balonmano de aquí de Sevilla y llegar a costas más importantes ahora mismo estamos hablando por ejemplo en términos futbolísticos que están en tercera división pues quieren subir a segunda y sobre todo llegar a Sobal que ese es el objetivo y no me extraña que lo consigan y es que tenemos que reconocer la labor que decíamos en el barrio por un deporte minoritario que ha conseguido hacerse un hueco importante y sobre todo llegar a muchos niños llegar a los centros educativos y que se haga una cárter importante yo creo que es de merecer hay que reconocerlo Manuel totalmente claro que se dice vamos a seguir pero no es solo lo único porque bueno la vela de Santana está cargada de tradición lo hablábamos antes con Manuel Jesús ¿tú sabes desde cuando se practica la cucaña? ¿se celebra la cucaña? no pero sé que desde hace mucho más de 100 años o sea que en 1910 es la primera vez que se tiene constancia de que en el barrio Trianero se juegue a la cucaña y Manolo se comprometió con nosotros a que iba a subirse la cucaña y se ha subido o eso espero ¿no Manolo? creo que te voy a decepcionar un poco vaya vamos a ver qué ha pasado la vela de Santana ha vuelto tras tres años de parón debido a la pandemia y a las evidencias sanitarias con ella vuelve uno de sus símbolos y de sus emblemas más importantes que diría yo pues es la cucaña que lleva ya pues más de 100 años de historia desde 1910 todas las personas que quieren acudir aquí pues se tiran a ese palo ensamblado y van a por esa banderita a por los premios y queda la casualidad de que este año hay modalidad femenina no nos lo perdemos lo contamos aquí en PTV Sevilla ¡Gracias! y vamos a seguir continuando pues viendo lo que nos está deparando esta tarde de la cucaña en este primer día donde hay tanta expectación y vamos a preguntar a las personas que están aquí en esta primera jornada pues cómo lo están viviendo y cómo están disfrutando también el día de hoy hola buenas tardes ¿qué tal? ¿cómo está viviendo usted el primer día aquí en la cucaña? pues muy bien la verdad es que el niño viene con muchas ganas mucha ilusión él vino hace unos 5 años se tiró al río llegó al barco pero no llegó a ser lo que es la cucaña y la verdad es que tenía muchas ganas muchas ganas venimos y va a probar va a ser su primera vez entonces la primera vez que se tira al agua a ver si hay suerte y hemos hecho venir con mucho tiempo de andelación vinimos ayer nos equivocamos de día y hemos empezado hoy y es el primero que se ha apuntado incluso y viene con muchas ganas la verdad que sí pero bueno no sé si será capaz de hacer algo mucha expectación por tanto también bueno aunque en mes de julio estemos todavía aquí en Sevilla pues es muy raro también que los niños pequeños también pues tengan estas ganas también de disfrutar de esta fiesta si es algo yo misma por ejemplo yo nunca he participado pero es algo para mí que es tradición de con mis padres siempre hemos venido siempre nos traía siempre lo veíamos con mis hermanos y entonces es algo que es muy bonito para nosotros y eso me gusta mucho venir a traer a mis niños para que lo puedan ver además es algo muy bonito para nosotros sí una tradición al final de padres a hijos de abuelos a nietos sí hoy he hablado además con unos amigos de la familia y contaba él con 70 años más o menos que tiene que él lo traía a su padre de pequeño o sea que él venía que lo había vivido o sea que es una larga tradición sí la verdad que sí pues esperemos que esa tradición continúe y que haya suerte esta tarde pues sí la verdad que sí a ver a ver qué tal lo hacen pues sí muchas gracias gracias a ti pues nada vamos a seguir viendo cómo va esta tarde ya veis si hay suerte y si los niños pues pueden conseguir al final el premio que es por lo que están aquí para seguir disfrutando vamos a seguir y como todo evento en Sevilla pues tiene su organización y vamos a preguntar pues cómo se lleva a cabo cómo se apunta la gente o cómo pueden venir también a disfrutar de esta jornada de aquí pasada por agua en la cocaña de la vela de Santana buenas tardes cómo se suele presentar aquí la gente cómo se apunta pues llega aquí se apunta y participa en lo que la acompaña hay 10 todos los días adultos juveniles infantiles y mujeres y el que llega al palo y la coja pues el que se lo lleva los demás participan simplemente nos hemos enterado también que da la casualidad de que este año es la primera vez que pueden participar mujeres cómo ha sido también esa iniciativa bueno porque la mujer está ahí en el poder no es por otra y además está ahí luchando y me parece muy bien pero siempre participan mujeres lo que pasa es que no se apunta ni nada sino vienen se tiran pero participan todos los años participan espero que este año también venga porque además este año tienen premios así que mejor para ellas y mejor para nosotros para fomentar la cocaña para las mujeres claro que sí y también bueno pues estos premios que tienen se dividen también pues como nos ha dicho en esos tramos de juveniles de adultos cómo son los premios y cómo son esos tramos son unos cheques regalos del corte inglés en valor en compra de 30 euros y es para los adultos y para los juveniles y para los infantiles hay un premio de orón le dan un reloj y otra cosa más no me acuerdo que lo que es ahora mismo son los premios que hay durante toda la semana son 50 62 premios parece que hay pues que gane el mejor y que vaya muy bien todos los días el mejor lo sabemos el de siempre el negri ese las coge ese viene ahora si me tengo ido a trabajar pero voy a coger dos cucañas dos banderas las coge y después se va o sea que pues lo veremos muchísimas gracias gracias hasta luego chau chau ¡Gracias! Y al final el fin que tiene la cucaña es a ver quién gana y quién se lleva la bandera y aquí tenemos con nosotros a Adrián que ha sido pues uno de los ganadores por ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo es la experiencia? Buenas tardes, pues una experiencia que ya llevo varios años tirándome y llevo desde chico una tradición con mi familia, con todos mis primos y siempre estoy ahí, a pie de cañón. ¿Es la primera vez que la consigue? Llevo 16 años consiguiendo, desde que tengo 4 años me sigo tirando aquí. Como vemos también nos han contado también varias personas que es una tradición que sigue de padres a hijos y de abuelos a nietos. Exactamente, yo estoy con mis primos, mis tíos, mis hermanos chicos, etc. Al final y también es un evento importantísimo de la velada, que no se conoce la velada sin la cucaña. Exactamente, es muy conocida aquí en Sevilla y varias gente viene. Pues nada, mucha suerte, que ya no te hace falta y esperemos que para el año que viene también que esté aquí y nosotros podamos contarlo. Muchas gracias y que tengan buen día. Muchas gracias. 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 Miscuín Bernada porque es historia viva lo que nos están contando. Amparo. Marcina. Muchísimas gracias por atendernos. Nada vosotros. En esta tarde de julio tan tan de Santana tan de Triana tan tan calurosa como no puede ser de otra manera. Estaba ya hablando bueno de esa Triana que se nos fue y que a lo mejor en estos días señaladitos no lo mismo regresa un poco esa esa esencia que se nos fue. Esperemos esperemos que regrese porque los trianeros de toda la vida y los adoptados como yo es lo que no un poco nos llena. La vela vuelve Triana siempre. Hombre claro. Es lo que nos llena para estar aquí. Sí. Sí. Te recuerdo Marcina tienes tú de esa vela de Triana de cuando niño. Pues verdad de cuando niño pues muy bonita ¿no? Incluso yo tengo una anécdota muy buena de mi madre. Ahora la cucaña ¿no? Los niños la cucaña, la cucaña, niña no te vayas a tirar la cucaña ¿eh? Cállate que me voy para allá. ¿Quién sale en la tele el primero en la cucaña? Ahí es Marcina. Mi madre cuando llego ¿que te ha visto? ¿No me ha visto? En la tele ¿eh? Me ha trincado. Y de muy buenos ratos, de mucho arte en esa zapata cuando se hacía con la peña el bollo. Esos momentos que nos daban las claritas del día. Que cantaban por las casetas. Eso ya no se puede. No se puede. No se puede. No es que no se... Es que no dejan. ¿Sabes? No sé por qué. Han dejado de poner un hilo musical que sí me parece muy bien ¿cierto? Pero tiene que haber las casetas, tiene que haber el arte. Música de Triana. Tiene que haber el arte y los niños que vienen que cogen la guitarra, que cogen las cajones. Hasta cierta hora. Está muy bien. Pero yo me acuerdo de esas velas de antaño en esa zapata con la peña el bollo allí. Y hasta las 7 de la mañana, clarita del día pajarito. Será arte. Y después al día siguiente otra vez. A las 12 ya estábamos allí. Para la primera sardenita y para el mediodía. Y otra vez. Y otra vez todo el día. Y otra vez la cucaña fresquito. Amparo, estamos en un sitio también que en estos últimos dos años ha sido casi emblemático. Se ha creado un emblema en torno a las redes sociales. Sí, la verdad es que me siento bastante orgullosa de... Bueno, aparte de los vecinos que tengo, del barrio que tengo. Porque se han borcado, nos pasábamos las cadenetas de unas ventanas a otras para adornar la calle. Porque claro, como no nos podíamos juntar... La cadeneta desinfectada, ¿sabes? Hombre, hombre, con el guante. Me da un poquito de alcohólico. Pero la verdad es que hemos hecho... Yo he estado todos los domingos aquí cantando para mis vecinos. Porque es que yo iba a comprar los días entresemanes. Niña, ¿cuándo vas a cantar? Este domingo vas a cantar. Que yo me arreglo nada más que para salir a la ventana. Digo, mira, a mí no me cuesta ningún trabajo. Y además para mí es un entretenimiento y es una manera de también un poco... Dejarse. Sí, porque de pasar del 100% al cero es como caída en picado. Así que yo creo que nos ha valido a todos. También al sector artístico un poco por poder expresarnos y que valiera o que les restara un poco de negatividad a la historia. Y a lo que es la cultura. Claro. A la cultura, los sentimientos, la... Como hubiéramos sobrevivido sin televisión, vamos, yo no sé, ya. Aparte sin tele y sin libros. Otro día. Otro día, no. A mí me cogió Sanlúcar Barrameda y estuve ahí también con mis vecinos ahí, dale que te pego. Muy malamente que te he cogido también que a ti, eh. Yo era malo, era malo. Era malo. Triana de Barrameda, ¿no? Triana de Barrameda, ¿no? Triana de Barrameda y mi hermana también ahí en el barrio. También sale todos los días a cantar en su barcón con la... Mi hermana soprano y, en fin, irá formándolo allí. Es lo que podemos aportar para hacer felices a los demás. Los artistas son así, nos cuesta. Y cuántos benéficos y cuántas cosas vamos siempre a apoyar. Niña, vente para acá para, no sé qué, de los niños de, yo qué sé, de las niñas de Soragela. O de los niños de no sé qué, o de los... Ya, yo ya, con el tiempo, o sea, de qué... Niña, ¿dónde va? Digo, hacer feliz a las personas. Claro. O sea, te digo, hacer feliz a las personas. Ya, mi trabajo, nuestro trabajo, lo que nos dedicamos. Pero yo ya, al final, hacer feliz a las personas, tío. Es muy bonito. Y eso, Amparo, también en lo personal a ti no te ayudó mucho, sobre todo para el resto de los vecinos, ¿no? Entablaste relación con ellos y ya forman parte de, vamos, el día a día total, ¿no? Claro, porque imagino que os pasará a muchísimas personas que no estén viendo que bloques como muy grandes, o bueno, no tienen que ser grandes, bloques que tú llegas a un bloque y tú no conoces a todos los vecinos. Yo no conocía a todos mis vecinos, yo me montaba en el ascenso y yo decía, ¿Quién es este? ¿De qué planta este? Y ya, pues al final, al final ya cuando nos pudimos juntar todos, 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 me parece a mí que el último día que yo canté, que canté una sevillana, estábamos aquí bailando por pareja ya todos los vecinos. Barbacoa. No, barbacoa no, hijo, porque tenemos, no, tenemos una vecina que no le gusta nada. Tengo una vecina cosa fina que no para de escalar, de escalar, sí, de escalar, de escalar. No para de reñir, pero sí que es verdad que, que ya te digo, que se entablan amistades y además buenas amistades con tus vecinos de a diario que antes no conocía. Y hoy día, ¿cómo vivís ustedes en la vela? Es decir, ahora ya estos días, ¿dónde podemos ver a Amparo, a Marciana en la vela? Pues en cualquier caseta de… En cualquier dibujo de este, estaba ahí. La caseta de la esperanza, la caseta de… cualquier caseta, la caseta de todos lados, comprando avellanas verdes. Es muy típico, es muy típica. Claro, totalmente, allí nos fue de… un poquito de… No sé, de todo, allí nos habéis podido por la vela donde tú vienes a buscarme y ya invitáis ustedes, ¿vale? Eso, eso por descontado, eso por descontado, importante, importante. Familia, yo no quiero molestar más en este marco, en este espacio en el que estamos con la Girarda de fondo, Triana al completo. Yo quiero que nos cantéis, por supuesto, para todos los espectadores de PTV Sevilla, y os dejamos con vuestra charla, que sigáis hablando de Triana, porque esta forma también de hablar, de comunicarse, es también mantener viva esa llama del barrio de Triana y la memoria de Triana. Familia, muchísimas gracias, os escuchamos. A vosotras. 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 Triana de Barravega Bueno Manolo, ¿qué te ha parecido? Que me he quedado con más ganas de velar ¿Qué quiere que te diga? Y sobre todo decidiendo de esta manera, pues fíjate Eso es de acabar por todo lo alto Nosotros nos hemos puesto ese objetivo Y lo hemos intentado Yo creo que lo hemos conseguido ¿Estás divertido amiga? Me lo pasaba muy bien, ha sido una experiencia muy bonita Y sobre todo hemos aprendido muchísimo Sí, sobre todo porque hemos tocado todos los palos Y yo creo que le hemos llevado a vuestros hogares Pues todo lo que se puede dar de triana Todavía queda mucho más por contar Pero bueno, lo vamos a dejar para las próximas veladas Poquito a poco, poquito a poco Amiga, muchísimas gracias Gracias a ti Y gracias también a todo nuestro equipo A todos nuestros compañeros Sí, han hecho un trabajo incomiable Tanto la gente que ha salido a la calle Como la gente que ha estado aquí al pie del cañón Pues echándonos una mano para que todo esto Que todo este engranaje, ¿no? Pues haga programas que hay un buen trabajo que nos han hecho Y nosotros en PTV Sevilla sentirnos orgullosos De poder llevarle un aspecto más de nuestra ciudad Pues a todos vuestros hogares Y hacer partícipes a todos los sevillanos De nuestros rincones, de nuestras vivencias De nuestra cultura, de nuestras tradiciones Que es el propósito que nos hemos llevado Desde esta televisión Así que sin más nos despedimos Nada Una pena, pero... Hasta la próxima vela Habrá otra, habrá otra No, mañana más, sí Mañana más, ya en Sevilla TV Pero ya hasta la próxima vela Mañana volveremos en nuestro espacio normal De Sevilla TV Pero ya la vela la cerramos Así que que pasen una feliz tarde Y hasta mañana que volvemos a vernos aquí ¡Viene! ¡Viene! ¡Vente conmigo! ¡Cogete del brazo! ¡Vamos para el piano! ¡Voy!